Si vio que era fácil Estoy relajado Oiga, ¿a qué raza que tenía que recobrar a su novia? Ya se quedó sin paseo Bueno Roberto, cualquier cosa me avisa, ¿listo? Ay, no me reete de verdad No se maneja él, va a manejar un carro ¿Mora? ¿Roberto? ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.